Hablemos de Quisandal. Poco después del hospital militar se encuentra el balneario Quisandal, el cual forma parte del Parque Nacional San Esteban. La playa de tamaño mediano posee arena blanca y este mar no muy profundo, haciéndose posible nadar hasta Isla del Ratón. El balneario ofrece servicios, toldos, baños, duchas, salvavidas, restaurantes y un inmenso estacionamiento. También se ofrece un servicio de lanchas exclusivamente para ir a la Isla Larga. En este breve recorrido que se hizo durante las vacaciones 2015 a mediados de agosto, María Navarro, Aliria, Alejandro, entre otros grandes amigos, nos planificamos para recorrer este lugar, teniendo una meta presente que era esperar a Dulce en el Puerto Cabello. Se tenía planificado cruzar la isla, pero lamentablemente por la hora tuvimos que quedarnos en Quisandal. Es aquí donde disfrutamos la mayor parte de esta playa.